El Universal, nos acercamos a las elecciones presidenciales, faltan poco más de 100 días y comienzan a suceder cosas extrañas en el país. No es la primera vez, ya estamos acostumbrados. En este caso, dice el Universal, que fueron detenidas 12 personas por provocar incendios forestales. La información fue confirmada por José, Josué Lorca, ministro de ecosocialismo. Si tú revisas, tú que eres acucioso, investigador, si revisas el año 2019 en Bolivia, meses antes, previo al golpe de Estado, que ya se fraguaba en conspiración imperial y de los apellidos bolivianos, contra Evo Morales, le incendiaron el país a Evo. Incendios provocados por norte, sur, este y oeste. Y el propio Evo se fue personalmente, yo lo recuerdo, ahí están las imágenes de archivo. Evo se fue a apagar él el incendio. Y yo lo llamé, y él me contó, todos los incendios son provocados, hermano Maduro, me dijo. Todos. Y entonces las campañas en las redes, para crear zozobra, en Santa Cruz, en Tarija, en La Paz. Una campaña de guerra psicológica, chicos, de destrucción. Hemos capturado en Yaracuy, Aragua, en Monagas, que quemaron cientos de hectáreas del bosque de Uberito. Aquí en Caracas hemos capturado gente paga para estos incendios. Pero no se quedan ahí. Ayer el incendio en Bachaquera fue provocado de un tanque petrolero, de una reserva petrolera. Ayer el incendio del oncológico de San Francisco, allá en el Zulia, fue provocado. También los incendios de Transaragua, de jueves y sábado, en Maracay, fueron provocados. Es una estrategia del fascismo para crear zozobra, para crear alarma, para crear malestar. Así que he dado la orden de elevar los niveles de vigilancia, patrullaje, cuidado a todos los organismos policiales, de seguridad, inteligencia, contrainteligencia, pero sobre todo Miguel Ángel al pueblo. Ojo a visor, millones de hombres y mujeres, de los consejos comunales, de los CLAP, jefes y jefas de calle, comunidad, vamos a cuidar nuestro país. Porque detrás, de buena parte de estos incendios provocados, de esta destrucción provocada, está la derecha de los apellidos tratando de vengarse de Venezuela. Y tratando de hacer un daño porque es año presidencial. Usted presentaba un plan de gobierno, poco hace, y lo presentó ante el CNE. ¿El plan de gobierno de la oposición extremista será este nuevamente? ¿Las guarimbas? ¿Las zozobras? Su único plan es hacerle daño al país. Para tratar de generar odio, desazón, malestar. Y ellos cabalgar sobre el odio y dar un zarpazo, llenar de violencia. Ellos hubieran querido, Miguel Ángel, llevarnos al escenario de Haití. Lo buscaron. No se lo permitimos. Ni en el 2014, ni en el 2017, ni en el 2023. En el 2023 le desarticulamos cinco conspiraciones. Y te doy la primicia, este año 2024 le hemos desarticulado cuatro conspiraciones. Todas, todas, preparadas desde Miami, financiadas desde Miami, por los gringos. Todas, todas las conspiraciones. Las cinco del año pasado, las cuatro de este año, preparadas desde Colombia. Por la base secreta de la DEA, de la CIA y del FBI. Con conspiración de antiguos funcionarios. Tengo los nombres. Me los reservo para los próximos días. Tengo los nombres de los funcionarios de alto nivel. Que estuvieron, estuvieron en gobiernos anteriores de Uribe Vélez y de Iván Duque. Y dirigen toda la campaña contra Venezuela. Toda la conspiración contra Venezuela. Lo tengo. Nombre, apellido, cargo que tuvieron. Y todo viene de allá. Pero afortunadamente, Dios con nosotros. Amén. ¿Quién en contra? Bueno. Tu vaso, pues, primicia. Ya deben estar todas las salas de redacciones. Huelta a longa. De tu vaso en tu vaso. Bueno, ahora, lo cierto es que no se para el calendario electoral. Y se publicó el listado oficial, a pesar de todas estas tramas. Se publicó el listado oficial de miembros de mesa para las presidenciales. Señor Presidente, el Consejo Nacional Electoral publicó el listado oficial de los miembros de mesa que acompañarán la jornada comercial en las presidenciales del 28 de julio. Porque lo que se está buscando es precisamente parar el proceso. Aquellos que claman por elecciones, cuando hay elecciones, están tratando de parar el proceso electoral venezolano. Y así hay que seguir. Que el Consejo Nacional Electoral, poder electoral del país, poder constitucional, siga ejerciendo su rectoría de manera, digamos, mesurada, firme, serena. Y se siga cumpliendo todo el cronograma hasta que lleguemos al domingo 28 de julio y un bello amanecer. ¿Será que ellos no quieren elecciones, señor Presidente? Ellos lo que quieren es una contrarrevolución. ¿Es decir? Violencia, odio. Es un proyecto fascista, neofascista. Y sencillamente los gringos le han dado el mando a la ultraderecha. Porque los gringos mandan, en esa oposición mandan, y ellos obedecen, te puedo nombrar, pero no tenemos tiempo para eso, te puedo nombrar, nombre por nombre, de los 10 partidos de la PUP, de todos sus voceros, todos son nómina de los gringos, todos y todas son mercenarios de los gringos. No son políticos que tengan una doctrina, una ideología, un proyecto para el país, que piensen al país, que quiera una alternativa para Venezuela. No, sencillamente son nóminas, son mercenarios. Y ellos insisten en el viejo esquema del odio, la división, el enfrentamiento interno, la guarimba, el zarpazo golpista, tipo 11 de abril, tipo 30 de abril, pero no hay condiciones para eso, y se los impediremos. Y en Venezuela va a reinar la paz, y un clima electoral de plenas libertades, como el que tenemos hoy.